Hola, humano. Tú conoces la saga de videojuegos Super Mario Bros, ¿no? Y también sabes que el juego inspiró una película, ¿no? ¿Pero sabías que alguien tuvo la idea de hacer una película para adultos inspirada en el juego y lanzarla al mismo tiempo que la película oficial? Pues esa es la historia que te contamos hoy en este nuevo episodio de la serie Curiosidades Marginales. Super Mario, uno de los videojuegos más populares de las últimas décadas. Se entiende que a mayor popularidad, mayor número de mitos y leyendas urbanas van a surgir en torno a un juego. La franquicia de Super Mario, con su base de fanáticos, ha generado tal cantidad de mitos y leyendas tras cada juego que ha lanzado al mercado, que incluso existe un wiki dedicada a ellos. Y entre todos estos puede que el más hilarante fuese el que se dio en 2008. Entonces, cuando las redes sociales apenas comenzaban a dar sus primeros pasos y las personas no estaban tan interconectadas como hoy, la simbólica página web de humor Something Awful, Algo Horrible, recibió información en uno de sus foros sobre la existencia de dos películas que parodiaban, en versión para adultos, la película Super Mario Bros. Los hermanos Super Mario. Something Awful es uno de los sitios más emblemáticos de la cultura popular del internet. Mucho de lo que hoy encontramos en internet se originó en este sitio web. Ese es el caso de el uso y popularización de los memes, el fenómeno de los Let's Play, el fenómeno Slenderman, que surgió de un concurso en uno de sus foros en el que los usuarios tenían que editar usando Photoshop fotos normales para que parecieran paranormales, y siguiendo este hilo la creación de muchas creepypastas, de las que uno de sus usuarios, conocido originariamente como Moot, se convertiría en Christopher Poole, creador del aún más exitoso tablero de imágenes 4chan. Something Awful fue el precursor de todo esto. Bueno, pues en uno de los foros de esta web es donde aterrizó la noticia de que existían dos películas inéditas para adultos basadas en Super Mario Bros. Información proveída por un usuario llamado Doorknob Johnny y que llegó al conocimiento de Zach Parsons, uno de los fundadores de Something Awful. La información parecía tan ridícula que nadie se tomó la molestia de investigarla. Se catalogó como falsa. En principio, porque más tarde alguna pista surgió, el rumor creció y Parsons, inspirado por el misterio, desafió a los lectores de su sitio a conseguir una copia de alguna de las películas. Los internautas se lanzaron a cumplir el reto buscando durante meses entre minoristas de la industria cinematográfica, museos para adultos e incluso fueron a dar con Ron Jeremy, que es quien interpretaba a Super Mario en estas películas. Más adelante, los internautas superaron cientos de pistas falsas para, cuando ya se pensaba que la búsqueda había fracasado, ir a dar con una copia de la segunda película que alguien anónimamente vendió por 300 dólares. Finalmente, en Something Awful apareció publicada una reseña oficial de las películas y aquello ya se dio por cierto. El interés por las películas se desató. Las películas se titulan Super Hornio Brothers 1 y 2. Hornio viene de horny, que quiere decir cachondo, calentón. Así que su traducción al español es algo como los hermanos supercalentorros o supercachondones y pretendían lanzarse al mercado en 1993, al mismo tiempo que se estrenaba la película Super Mario Bros. Y son dos películas simplemente porque el resultado final de la producción original fue tan largo que tuvieron que cortarlo en dos. La película se originó en alguna parte del cerebro del ex actor de cine para adultos, Buck Adams, donde surgió la brillante idea de que hacer una película erótica del juego más famoso de la historia iba a ser una aventura épica. Adams escribió un extenso guión de 37 páginas y 10 escenas de sexo, pero lamentablemente el estudio que respaldaba la película se negó a financiarla. Adams acortó el guión, se mudó de estudio y acabó consiguiendo crear su película, todavía siendo tan larga que hubo de dividirla en dos. El argumento trata sobre dos programadores de videojuegos, Squeegee Hornio y su hermano Hornio, que mientras trabajan en el juego que Squeegee está creando, son teletransportados por una oleada de energía dentro del monitor y quedan atrapados en el juego. Allí, el conflicto surge cuando aparece el rey Pooper, que tiene secuestrada a la princesa Perlina. ¿Y el resto del argumento? Bueno, predecible. En Wikipedia lo encontráis. Eso sí, las películas no las busquéis. El actor principal de la película, Ron Jeremy, declaró en su sitio web que le hubiese gustado tener ambas películas para su colección, pero cuando Hot Movies intentó comprar los derechos de la producción para su distribución, descubrió que Nintendo ya había comprado los derechos hace años para evitar la distribución de las películas. Pero este mito urbano es cierto. Super Hornio Brothers existe. Durante años, esta ha sido una de las curiosidades más mencionadas de la saga del famoso plomero de Nintendo. Por desgracia, Buck Adams, director de las películas, no llegó a ver cómo su épico sueño de una parodia para adultos, de los hermanos Mario, florecía en los foros de Something Awful. Solo quedó la leyenda. Cuando Jack Parsons escribió sobre las películas, también lo hizo sobre Buck Adams, quien además de dirigir, interpretaba al rey Pupar, parodiando a Bowser de la película de Super Mario. Parsons escribió sobre cómo Adams lucía cansado y sudoroso en las escenas sexuales y cómo sus problemas cardíacos ya eran evidentes en esa época. Buck Adams murió en 2008 a la prematura edad de 52 años a causa de esos problemas, el mismo año que los rumores sobre sus películas comenzaron a surgir. Y Ron Jeremy, el protagonista de la parodia, también se lo dejamos a ustedes para explorar por su cuenta y nosotros no salirnos mucho del inofensivo mundo de los videojuegos. En la vida real, Ron Jeremy enfrenta decenas de acusaciones por abuso carnal violento. En 2023, un juez de Los Ángeles declaró que Jeremy no es mentalmente competente para enfrentar juicio, por lo que podría ser recluido en un hospital. La fiscalía pidió que se le revalúe periódicamente. Coméntenos qué les pareció el video. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. La Paz Hemos creado un nuevo fútbol. Enfocado en todo aquello que te gusta ver y dejando de lado el resto. Si quieres descubrirlo te invitamos a pinchar en ese enlace que estás viendo en la esquina superior derecha de tu pantalla.